¿Qué tal amigos de Periódico El Cinco? Los saludo con mucho gusto, mi nombre es Osberto Vera Quiero platicarles que me encuentro en la plaza del 8 Hidalgo Y bueno, va a dar hasta la calle Matamoros Pero nos encontramos aquí en la plaza Y donde nos hemos encontrado Disculpen ustedes la rebusnancia Pero nos hemos encontrado diferentes artículos Con motivo pues de este 13 y 14 de febrero Vemos desde chocolates, peluches Algunos, pues hay regalos presentes Que se les pueden dar a su novio, a la pareja Ya no quiero entrar en detalles de si es novio, novia O lo que sea Porque pues también hoy se celebra el Día del Amante Y muchos pues los que andan ahí de caranchones Pues andan también celebrando con su respectiva pareja Buenas tardes Oiga, ¿qué está vendiendo? Ah, sí Digo, ¿qué es lo que viene? ¿qué es lo que tiene? Pues aquí tenemos galletitas, pajarascas Ajá Brochetas Brochetas, pero estas son de... De bombones De bombones Para los amigos Y de este lado pues vemos que también tienen diferentes artículos Peluches Algunos perfumes también Y algunos pastelillos que tienen por este lado ¿Qué es esto, amiga? Ah, estos son bombones Ajá Este... El precio es de 25 pesos Tenemos de brochetas de 10 pesos Sí De estas Y este también que son, mira ¿Puedo sacarla? Claro Es una de achusca Para hacer, ¿verdad? Esa se la voy a arreglar a un amigo, ¿eh? Ándale, bueno, una amiga también Es algo achusco Tenemos paletitas de 5 pesos Ajá Los andamos instalando Pero vamos a estar aquí el día de hoy El día de mañana Desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche Y... Este es un chocolate grande, mira Ajá ¿De qué precio es este? Este es de 120 O sea, tiene de todos precios De todos precios De 5 pesos O sea, muy económicos Porque a veces uno se quiere lucir Y realmente no es necesario tampoco Pues comprar algo tan, tan, tan grande Ajá, mira Están estas también de 20 pesos Ajá De 15 Y pues te digo, estas también que son las chuscas Que se están usando ¿Qué otra tienes así media chusca? Esa, nada más esa Ajá Habían otros colores Pero ya se me acabaron Ya te imaginarás, ¿no? Ajá Tenemos paletes también aquellos Ah, muy bien Todos van en su bolsa Llevan chocolate Todos están, o sea, decorados, ¿no? Exactamente Nada más que les falta el globo Pero al momento se les hace Porque ya ves que ahorita con el calor Se pueden desinflar Se pueden desinflar Exactamente Tenemos almohaduras, mira De 75 pesos Te digo, tenemos de varios precios Ajá Estamos, mira Apera, te vamos poniéndonos ¿Y ahí qué tienes? ¿Helio o qué? Aquí es helio Exactamente Va a haber globos con helio Entonces al momento se van a hacer Ahí tengo los globos Diferentes globos Mira, tenemos muchas cosas ¿No tienes ningún globo para hablar como ardillita? Como ardilla, no Sí, pero tenemos la variedad de cosas Melo para dama, para caballero O sea, andan bien surtidos entonces Bueno, entonces A ver, estás en frente de una tienda de telas, ¿no? Para que te identifiquen también Para que me identifiquen Aquí está también la amiga que vende hojarascas Porque para que le pase también Claro, claro, claro Bueno, muchas gracias ¿Cuál es tu nombre? Fernanda y Yasmín Muchas gracias, Yasmín Y muchas gracias, Fernanda Gracias a ustedes Y bueno, por este lado hay otro puesto Donde pues también Ya se están escondiendo los chavos que están aquí ¿Les da pena qué onda? Sí Sí Bueno, aquí hay bombones ¿Esto qué son? ¿Son manzanas? Sí ¿Manzanas pero con chocolate? Sí Sí, ¿verdad? Sí ¿No? Manzanas con chocolate Y pues también los peluches de este lado Por acá vemos otros peluches que hay Hay paletas también Pues hay un sinfín de detalles Que pueden encontrar aquí Si es que aún no han elegido algo para esta fecha Para el día 13 o para el día 14 Quiero recordarles que se celebran los dos días Hoy se celebra el día del amante Y el día de mañana el día del amor y la amistad Hay algunas playeras Dice Él me robó un beso Y luego Y luego algo y algo más Ok Ella me robó el sueño Rey y reina Rey y reina Y pues estos enormes peluches que hay de este lado Y aquí pues también vemos un puesto Que tiene prácticamente Está lleno, lleno de peluches Buenas tardes Y bueno también tiene ahí algunos globos Pues alusivos a esta fecha Dice te quiero Y por acá hay otros que dice I love you Te quiero mucho Pues hay muchos Muchos artículos Si es que usted todavía no ha elegido Que regalarle a su amigo A su amiga A su novio A su novia A su pareja A quien sea Pues venga aquí A la Plaza del Ocho En la capital Tamaulipeca En Ciudad Victoria Y puede elegir algo Algo de lo que nos ofrecen aquí Los comerciantes locales En la Plaza del Ocho Les repito Y bueno pues de este lado También hay algunos otros puestos Pero bueno Esos ya son Mucho más generales Hay algunos que tienen Pues todavía los panchos Tienen por ahí algunos tenis Lentes, carteras Dulces Y un sinfín Un sinfín de cosas Les dejo el tip Amigos Les dejo el tip Por si aún no se han preparado Para comprar algo Este día Día 13 Porque les recuerdo Que hoy el día 13 Se celebra El día del amante Y el día de mañana Se celebra El día del amor Y la amistad Les mando un fuerte abrazo A todos Sigan pendientes De las transmisiones De periódico El Cinco Para que usted siga bien Muy bien informado Un abrazo a todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video